En mi casa hoy Evaluna se puso la 10 y aprendió a ser natilla ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ayúdame! ¿Qué estás haciendo? ¡Ayúdame! Mira cómo se vuelve ¿De una? ¡Qué lindo! ¿Por qué? ¡Qué lindo! Cuando la natilla no está lista todavía, yo le hago esto ¿Y quién se da cuenta? Nadie, después se la comen y ya, nadie se da cuenta Dios mío, padre, es mi felicidad